Hola Scorpio, bienvenido eres al horóscopo semanal de Arcanos.com Horóscopo parejas, enamorados, novios, esposos, todas llevan al mismo lugar Búscanos en Google Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Que esta semana en el amor para los nativos de Scorpio que tienen pareja Hay una excesiva preocupación por asuntos de índole material que está afectando a vuestra relación sentimental Es algo que vivimos todos, inmersos en este mundo altamente competitivo, cruel a veces, despiadado, muchas más Pero deben comprender que el último y a veces el único refugio que tienen es la pareja, es el amor Es la relación que está en curso, porque al final cuando todos se van, cuando todos nos dan la espalda ¿Quién si no queda? La familia, la pareja, el resto, adiós y muy buenas Entonces no tiene sentido que le den tanta prioridad al resto de cosas cuando lo más importante nos está esperando en casa Si eres hombre, trata de resolver con la mayor rapidez, con la mayor velocidad todas estas situaciones Para que no consuman de ti más tiempo del estrictamente necesario Que no vale la pena está clarísimo Pero es algo que debes internalizar, debes creértelo de verdad Y darte cuenta de que si no cambias tus prioridades, al final puedes perder a tu pareja Recapacita entonces Si eres mujer Es tu reto cumplir con todo lo que tienes que hacer para luego saciarte de tu pareja En todos los planos Dedicarle el tiempo más valioso que tengas Tu energía, tu intensidad, tu atención Si lo haces ahora, compartiendo sabiamente tiempos y momentos No puede haber más que felicidad entre ustedes Trabajo dependiente de profesión esta semana para ti, Scorpio Cuídate del fracaso de terceras personas en el trabajo porque podrían atribuírtelo a ti Gente que hay que evitar Sobre todo cuando peor se sientan porque van a intentar cobrárselo con todos Que paguen justos por pecadores Y tú no debes estar en esa lista porque tú tienes tus propios problemas Tus propias dificultades que día a día tienes que superar Con excelencia además Porque te observan Así que elige tus batallas Y estas no valen la pena Dinero, finanzas, negocios Esta semana para ti, Scorpio Por una relativa abundancia en las finanzas Podrías descuidar las pequeñas cosas Está bien que sobre Fantástico Todos quisiéramos eso Te toca a ti ahora Pero cuando sobra hay que guardar Hay que ahorrar Hay que proteger esos recursos Hay que resguardar esos excedentes No perderlos en aventuras locas Ni en gastos superfluos Invertir sabiamente Deberías dejarte guiar por una persona que está acostumbrada a esto Quizá tú te desesperes un poco, te pierdas, no encuentres el norte Pero esa persona cercana sabrá guiarte Sabrá poner orden Déjate llevar Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com En primer lugar a nivel mundial Quédate esta semana en el amor para los nativos de Scorpio Que están solos, solteros, sin pareja No vayas a un encuentro amoroso Con un afán revanchista Cuestiones del pasado no resueltas Romances que no triunfaron Amores no correspondidos Todo eso es historia ya Y tu presente, tu realidad Que es la soledad Es lo único que cuenta Tu dolor es tu bagaje Es lo que te ha moldeado Lo que te ha hecho la persona que eres Y ese dolor debe ser un recuerdo Y punto Si eres hombre Se presentará una oportunidad interesante Pero tendrás que ir limpio Precisamente despojado de sufrimientos que ya no tienen sentido Luciendo tus mejores encantos en todos los niveles Y sobre todo, reconciliándote con tu pasado Si eres mujer Haz que todo eso que tienes acumulado Se convierta en un sentimiento noble Luminoso Diáfano Que conquiste y convenza Porque llegará alguien Puede que tengan algún tipo de vínculo laboral Como pequeña pista Muchísimas gracias Si te gustó este video Pulsa me gusta Y compártelo en todas tus redes sociales Si aún no te has suscrito al canal Este es el momento ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!